¿Cómo el almirante volvió a España a dar cuenta a los reyes católicos del estado en que había dejado la isla? Volviendo a lo principal de nuestra historia, digo que el almirante habiendo ya pacificado la isla y fabricado la ciudad de la Isabela, aunque pequeña, y tres fortalezas por la tierra, resolvió volverse a España a dar cuenta a los reyes católicos de muchas cosas que le parecía convenían a su real servicio, especialmente por ocasión de muchas personas mal inclinadas y mordaces, que movidas de envidia y malignidad, no dejaban de informar mal a los reyes de las cosas de las indias, en deshonor y perjuicio del almirante y de sus hermanos. Por lo cual se embarcó el jueves 10 de marzo del año de 1496, con 200 cristianos y 30 indios y al amanecer tendió las velas en el puerto de la Isabela y volteando con vientos levantes partió por la costa abajo con dos carabelas, la una llamada Santa Cruz y la otra la niña, que eran las mismas en que había ido a descubrir la isla de Cuba. Pero porque los vientos eran por la mayor parte levantes, viéndose con necesidad de bastimentos y con la gente muy flaca y afligida, tuvo propósito de volver hacia mediodía y tomar tierra en las islas de los Caribes el día 6 de abril y con efecto, llegó a ellas en tres días y dio fondo, en Marigalante, el sábado a 9 de abril, y el día siguiente, porque no tenía costumbre de levar áncoras, estando en puerto los domingos por lo que murmuraba la gente, de que yendo a buscar de comer, no debían observar las fiestas con tanta puntualidad. Y así fue a surgir a la isla de Guadalupe y envió las barcas a tierra bien armadas, pero antes de llegar, salieron del bosque muchas mujeres armadas con arcos, flechas y penachos, en acción de querer defender la tierra, por lo cual y también porque el mar estaba alborotado, los de las barcas sin llegar a tierra enviaron dos indios de los que traían de la española, nadando, de los cuales las mujeres se informaron particularmente de los cristianos, y habiendo entendido que no buscaban más que bastimentos a trueque de las cosas que llevaban. Dijeron que fuesen a la otra parte del norte, con los navíos donde estaban sus maridos, los cuales les proveerían de todo lo que quisiesen. Navegando bien cerca de tierra, vieron en la orilla mucha gente cargada de arcos y flechas, los cuales disparaban sobre los nuestros, con gran atrevimiento y ruido, aunque en vano porque no alcanzaban las flechas, pero viendo que las barcas armadas querían tomar tierra, se retiraron los indios a una emboscada, y cuando ya llegaban a ella, los embistieron para impedir el desembarco. Pero espantados de las escopetas que se disparaban desde las barcas, se vieron precisados a retirarse al bosque, abandonando sus casas y haciendas, en las cuales entraron los cristianos robando y destruyendo lo que hallaban, y porque sabían el modo de hacer su pan, empezaron a manejar la masa y hacer pan, de modo que se hizo la provisión que necesitaban. Entre otras cosas que hallaron en las casas, había papagayos grandes, miel, cera y hierro, de que tenían achuelas con que partían las cosas, y telares como de tapetes en que tejían sus camas. Las casas eran cuadradas, no redondas como en las demás islas se usa, y en una de ellas fue hallado un brazo de hombre puesto a asar en un asador. En tanto que se hacía el pan, envió el almirante cuarenta hombres por la tierra a saber alguna cosa de ella, y su disposición y calidad, los cuales volvieron al día siguiente con diez mujeres y tres niños presos. La demás gente huyó y entre las presas había una que era mujer de un cacique que apenas la podía alcanzar un canario velocísimo y atrevidísimo, que de canarias había llevado consigo el almirante y aún se hubiera escapado, sino como la india le vio solo, pensó prenderle y habiendo llegado a luchar. El canario no podía resistirla, y si no llegan los cristianos en su socorro le ahoga. Estas indias traen las piernas fajadas con algodón hilado para que parezcan gordas, y llaman Cairo a este adorno, el cual, tienen por gran gentileza, y se le aprietan de tal suerte que si por algún motivo se desfallan, queda la parte de pierna desfajada muy delgada. En Jamaica usan de lo mismo, hombres y mujeres, y aún se fajan los brazos, hasta el sobaco. Esto es, la parte más delgada a modo de los braones que usábamos antiguamente nosotros. Son asimismo estas mujeres gordísimas, y había alguna de brazo y medio y más de gordura, y en lo demás eran proporcionadas, y cuando los hijos pueden tenerse en pie, les dan un arco para que aprendan a flechar, y todas traen los cabellos largos y sueltos por la espalda sin traer nada de su cuerpo cubierto. Contaba la señora o cacica cautiva, que toda aquella isla era de mujeres, y que las que no habían querido dejar llegar las barcas a tierra eran mujeres excepto cuatro hombres que se habían hallado allí casualmente, de otra isla, porque en cierto tiempo del año solían venir a deleitarse, y que esto lo hacían también las de otra isla, que llaman Matinino, de las cuales refería lo mismo que se cuenta de las amazonas. El almirante lo creyó por lo que vio en esta India y por el ánimo y fuerzas que mostraron. Y también dicen que parece que tienen más razón que las de las otras islas, porque en otros lugares no sabían más de cuenta de tiempo que ser el día lo que duraba el sol, y la noche la luna, pero estas indias contaban los tiempos por las otras estrellas, diciendo cuando el carro se levanta, o tal estrella va al monte, entonces es tiempo de hacer esto o aquello. ¿Cómo el almirante partió a Castilla desde la isla de Guadalupe? Después de haber hecho todo el pan que bastaba para 20 días con otro tanto que tenían en los navíos, determinó el almirante seguir su viaje a Castilla, pero viendo que aquella isla era como una escala y puerta a las demás islas, quiso primero dejar contentas aquellas indias con algunas dádivas, en satisfacción de los daños que les habían hecho, y así mandó ponerlas en tierra excepto la cacica, la cual quedó contenta en ir con él a Castilla, trayendo una hija suya, en compañía de los demás indios que se traían de la española. Uno de los cuales era el rey Caonabo, de quien se había dicho que era el mayor y de más nombre de la isla, y este porque no era natural de ella, sino de los caribes, y por eso la cacica quiso venir a Castilla con el almirante. El cual, después que se proveyó de agua, pan y leña, dio al viento las velas, miércoles a 20 de abril y partió de aquella isla de Guadalupe, con viento escaso y muchas calmas, prosiguió su viaje, navegando por el grado 22, cuando más o cuando menos, según los vientos requerían, porque entonces no se tenía experiencia de meterse bien hacia el norte para hallar los vientos vendavales. Por lo cual habiendo navegado poco, y siendo la gente mucha, empezaron a 20 de mayo a padecer gran tribulación por falta de bastimentos, que era tanta, que solo le daba a cada uno, de ración, seis onzas de pan, y cuartillo y medio de agua, sin otra cosa, y aunque iban ocho o diez pilotos en aquella carabela, ninguno sabía dónde estaban, sino el almirante que tenía por muy cierto estar un poco al occidente de las islas de los Azores de que daba razón en su itinerario, diciendo, esta mañana noroesteaban las agujas flamencas. Como suelen, una cuarta. Y las genovesas, que solían conformarse con ellas, no noroesteaban sino poco, y en adelante habían de noroestear yendo al este, que es señal que nos jalábamos cien leguas, o poco más al occidente de las islas de los Azores, porque cuando estuviéramos a ciento, entonces estaba el mar en poca hierba de ramillos esparcidos, y las agujas flamencas noroesteaban una cuarta, y las genovesas serían el norte. Y cuando estuviéramos más al este, nordeste harían alguna cosa. Lo que se verificó de repente, el domingo siguiente a 22 de mayo, de cuyo indicio y de la certidumbre de su punto conoció entonces que se hallaba cien leguas distante de los Azores, de que se maravilló el mismo, y atribuía la razón a la diferencia del imán con que se templan las agujas, porque hasta aquella línea todas noroesteaban una cuarta, y aquí las unas perseveraron y las otras, que eran las genovesas, herían la estrella del norte justamente y lo mismo se verificó al día siguiente 24 de mayo. Siguiendo su viaje, miércoles a 8 de junio, andando todos los pilotos como ciegos y perdidos llegaron a vista de Odimira, que está entre Lisboa y el cabo de San Vicente, habiendo pasado muchos días que todos los otros pilotos se acostaban siempre a tierra, excepto el almirante que la noche antes templó la furia de las velas con temor del peligro de tierra, diciendo que hacía esto porque ya se hallaban al cabo de San Vicente, de lo cual se reían todos, afirmando algunos que estaban en el canal de Flandes, y otros en Inglaterra, y los que erraban menos decían que en Galicia, y por esto no debían amainar, pues mejor era perecer en tierra que morir en la mar del hambre que padecían, la cual fue tan grande que muchos querían comerse los indios que traían y otros por reservar lo poco que se les daba, querían que fuesen echados en el mar, como lo hubieran hecho si el almirante no mostrara gran rigor para evitarlo, considerando que eran sus prójimos y cristianos y que en razón no se debían tratar menos bien que a los demás. Por lo cual plugó a Dios premiarle con darle, a la mañana siguiente, la tierra que él les había prometido, de que resultó que después fue tenido por Sapientísimo y Divino, en la navegación, por la gente de mar. ¿Cómo el almirante llegó a la corte y de la expedición que le encomendaron los reyes católicos a su vuelta a las Indias? Llegado el almirante a tierra de Castilla, empezó prontamente a disponer su partida para la ciudad de Burgos, donde fue bien recibido de los reyes católicos, que estaban, allí a celebrar las bodas del serenísimo príncipe don Juan su hijo, con madama Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano, que había entonces llegado y había sido recibido solemnemente con la mayor parte de señores, y la mejor y más ilustre gente que hasta entonces se había visto junta en España, pero las particularidades y grandezas de esta función. Aunque yo estuve presente, por ser paje del referido príncipe, no las contaré, así porque no pertenecen a la historia como porque los cronistas de sus altezas tendrán este cuidado. Y volviendo a lo que toca al almirante, digo que habiendo llegado a Burgos, hizo un gran presente a los reyes católicos, de muchas cosas y muestras que traía de las Indias, así de diversidad de pájaros y animales, como de árboles, plantas, instrumentos y otras cosas de que los indios se sirven en sus casas y placeres, y asimismo de muchas máscaras y cintas con varias figuras, en las cuales, en lugar de ojos y orejas, solían poner los indios hojas de oro, y además mucho oro en grano como lo produjo la naturaleza. Pequeño y grueso como habas y garbanzos y algunos granos como huevos de paloma, bien que después no fue tan estimado porque se halló pedazo grande de oro que pesaba más de treinta libras pero entonces, con la esperanza de lo que habría después, se estimaba por gran cosa, y como tal lo recibían los reyes católicos con mucha alegría y lo tuvieron en gran servicio. Después que el almirante hizo la relación de todo lo que pertenecía al beneficio y población de las Indias, quería volverse a ellas prontamente, con temor de que faltando él, sucediese algún desastre o desventura, mayormente cuando había dejado la gente en gran necesidad de muchas cosas que habían menester todos para su manutención, pero aunque él hizo su instancia en esto, como las cosas de la corte suelen ir despacio, no pudo ser despachado tan brevemente, que no pasasen diez u once meses antes de alcanzar la expedición de dos navíos, que fueron delante con socorros de que era capitán Pedro Fernández Coronel. Partieron estos en el mes de febrero del año 1498 y el almirante quedó solicitando el resto de la armada que para su vuelta de las Indias era necesaria, pero no pudo tan presto ver el fin sin que pasase más de un año, estándose para esto en Burgos y en Medina del Campo, donde estando la corte el año de 1499, le concedieron los reyes católicos muchas gracias y provisiones, no solo pertenecientes a sus negocios y estado, sino es al buen gobierno y provisión de las cosas de Indias, de lo cual quiero aquí hacer relación para que se sepa la buena voluntad que los reyes católicos tuvieron. Entonces de gratificar sus méritos y servicios y cuánto se mudó esto después por las malas informaciones de envidiosos y malignos que motivaron le hiciesen tantos agravios como diremos después. Pero volviendo a su partida desde la corte a Sevilla, digo que aún aquí, por culpa del mal gobierno de los ministros reales y especialmente de un don Juan de Fonseca, arcediano de Sevilla, se detuvo el despacho de la armada mucho más de lo que convenía, de que nació que el dicho don Juan, que fue después arzobispo de Burgos, tuvo continuadamente odio mortal al almirante y a sus cosas, y se hizo cabeza de los que trataban de ponerle en desgracia de los reyes católicos, y aún don Diego, mi hermano, y yo que habíamos servido de pajes al príncipe don Juan. Que había muerto entonces, participamos de su tardanza, y no quedamos exentos de la corte hasta que al tiempo de su partida nos envió, a 11 de noviembre del año de 1499, desde Sevilla, a servir de pajes a la serenísima reina Doña Isabel, de gloriosa memoria.